¡Vamos maravillosos de Cochamarca en concierto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¡Vamos, compañeros! ¡Con sentimiento, con sentimiento! Mañana, cuando me vayas ¡Pa, pa, pa! Pasado, cuando me alejes ¿Llorarás? Llorarás si me has querido ¡Venga, venga, venga, venga! Sufrirás si me has amado ¡Qué bonito! El panteón será mi pueblo Así, 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 así El nicho será mi casa Mañana, cuando me vayas Mañana, cuando me vayas ¡En las manos arriba! ¡Ey, ey! Ya sabrás dónde me encuentro Vamos con cariño, Carlos Portilla Mañana, cuando me vayas Llorarás, guaracina Si me has querido Sufrirás, guaruqueña Ya no volveré Ya no van Así, de mil coronas Ya no volveré Ya no volveré, chiquita Solo Dios sabe por dónde andaré Si es que estoy vivo Regresaremos Si es que me muero Ya no ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! 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 ¡Dani Producciones! ¡Los maravillosos! ¡Hijo chamánca! ¡Vamos, papá! Mañana, cuando me vayas Así, así, así Pasado, cuando me alejé ¿Qué harás, chiquita? ¡Qué harás? Llorarás si me has querido Venga, 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 venga Sufrirás y si me has amado El panteón será mi pueblo El nicho será mi casa Mañana cuando me muerras Ya sabrás donde me encuentro Vamos a bailar Oye A ver, a ver, yo quiero ver ¿Dónde están los hinchas de Carlitos Jiménez? ¿Dónde están las chicas, chicas, un grito? ¿Y los varones, un silbido? ¿Un grito para Carlitos Jiménez? Sale a su pareja, vamos a bailar Carlitos te trae ritmo, vamos sana Sale a su pareja, vamos a bailar Carlitos te trae ritmo, vamos sana Somos, somos los maravillosos Somos, somos los maravillosos De Cochamarca Cochamarca para bailar, para gozar Hoy estamos con la gente de la capital musical Lima, Perú Arriba los brazos, las solteras y los solteros Vamos Carlitos por tía Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso Cristian David Meravendi Con cariño Maravillosos De Cochamarca Ay, 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 con cariño Para los amigos de diferentes lugares de nuestro querido Perú Para el mejor de Huayra La gente de la gallina La gente de guanduquenia Con cariño La gente de Ayacucho Y los brazos arriba Y los brazos arriba Eso, eso, eso La gente de la provincia Quisiera olvidarte Pero no puedo No puedo No puedo, chiquita En vez de olvidarte Debas a tocar lo que pasó Más y más te quitero Para ti, mi amor Por eso me encuentro Perdido y borracho En vez de olvidarte Más y más te quitero Ay, mi vida Por eso me encuentro Perdido y borracho En vez de olvidarte Más y más te quitero Vamos, paparito Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será Otra vez, otra vez Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será Vamos con cariño Y los brazos arriba Hombres y mujeres ¡Eh! Movinito 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 ¡Eh! ¡Eh! Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Así mi vida Así mi amor Baila chiquita Baila Otrita más Cintura 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 ¡Eh! Así mi vida Muélete, muélete Quiero más ¡Eh! ¡Eh! Ese pasito Ese pasito Por la arribita Por abasito Pa' acá Pa' allá Pa' allá Pa' acá Pa' ti Pa' mí ¡Uh! ¡Eh! Mañana, mañana Me voy a ir Pasado mañana ¿Dónde estaré? ¡Eh! ¡Eh! Llorando, llorando Te quedarás Llorando solita Te quedarás Llorando Mañana, mañana Me voy a ir Pasado mañana ¿Dónde estaré? ¡Eh! Llorando, llorando Te quedarás Llorando solita Te quedarás Vamos a ir, Llorando A ver Eso, eso, eso Una caramba con chamarquina Por Dios ¿Dónde están las solteras? Solteras 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 Y los hinchas de Carritos Jiménez Bailamos y gozamos Gozamos y bailamos ¡Oh! ¡Qué bien! Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Levanta la mano Arriba la luz Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la luz Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Vamos con cariño Pa, 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 pa Con ganas, con ganas Pa, 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 ya Pa, ya Pa, ya Pa, ya Movidito, movidito Mopitito, Mopitito, Mopitito Con ganas, con ganas Vamos Carlitos Jimena Siempre, siempre me decía Mucho te quiero Carlitos Pero todo era falso Me engañaba con mi amigo Hasta con tu primo Siempre, siempre me decía ¿Cómo te quiero Carlitos? Pero todo era falso Me engañaba con mi primo Vamos ya Sigue, sigue Cachamarca Una carana, Cachamarquina ¿Cómo se bailan las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Saltando, hey, saltando, hey Saltando, hey, saltando, hey Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, saca de adicto Vamos Carlitos Jimena Pa, 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 hey Vamos Carlitos Carlitos Sigue, 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 sigue Ahí nomás Saltando, 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 saltando Haga una ronda, haga otra ronda Hu, 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 hu Huepa, huepa Y en el escenario Están dos maravillosos de Cochamarca Para cantarle a todo el Perú El triunfador cochamarquino Carlitos Jiménez Dani Producciones Comparen, bienvenido Buenas noches amigos Gracias, un agradecimiento de todo corazón A todos los grandes amigos Que se encuentran en este bonito local Recital, amigos de diferentes lugares De nuestro querido Perú A nombre de quienes hablan Un amigo más de ustedes Carlitos Jiménez Y a nombre del marco musical Los maravillosos de Cochamarca Gracias, gracias